¡Let's go! ¡A mío! ¡Ah! ¡Ah! No puedo verlo, tío. Lo siento mucho. ¡Ah! 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 Pronto, acaban de salvar la puta vida. ¡Literalmente! ¡Buah! Eso hay que verlo bien, ¿eh? ¡No me lo creo! Bueno, compañeros, vamos a ver el vídeo de Larry Wills, ¿vale? Todas las lesiones que ha ocasionado Larry Wills, quiero decir, ¿vale? Que ninguna, pues, ha terminado siendo de gravedad máxima. Lesiones, pues, como puedas tener, ya me entendéis, ¿no? Haciendo ejercicio, puede suceder, hay que ir siempre con precaución. Pero hay veces que suceden, lo que vamos a ver a continuación, y más de la mano de nuestro queridísimo Larry Ruedas. Vamos a ver cuántas no he visto, ¿vale? Porque yo ahora mismo solamente creo haber visto, os diría que tres o cuatro, y aquí hay seis minutos, por lo tanto va a haber bastantes que no haya visto, o eso, creo, ¿vale? ¡Buah, chicos, están ready! ¡Vamos a ver Larry Ruedas! ¡Buah, es que esta, esta, es que esta realmente... Y es que encima yo no he reaccionado a estas. O sea, esto es la primera vez que lo subo al canal. Reaccionando, eh, quitando el Jim Fails, que está en el tercer canal, pero aquí es nuevo. Es que me va a dar, me va a dar, buf, me va a dar mucho. Es que no va a... Este tipo de cosas yo no las hago mucho. Vamos a... Joder, es que no puedo, tío, es que no puedo. Es que de verdad lo digo, tío. Es que esta, es que esta es muy dura, tío. O sea, están preparados, también la conocerán. Espera, quiero decir de que está totalmente... Este tío ya está totalmente recuperado. Que ya, pues eso. No le vamos a ver, lo siento mucho, chavales, lo siento. No puedo verlo, tío. Lo siento mucho. Este cuando vaya a salir, este es el único que no vamos a ver, el del pectoral. El resto, más que nada porque me lo conozco, y es que no me apetece, tío. No me apetece. Pero el resto nos lo vamos a tragar. Pero el del pectoral lo siento mucho. Es que me parece demasiado... Y menos mal que la ha quitado justo, ¿eh? No, 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 no. Llamadme lo que queráis. Llamadme lo que queráis. Pero no. Vale, vamos allá. Cinco, vale, va. Cinco, cuatro, tres. Pues, hombre, si yo he visto tres por lo menos, entonces no creo que haya... Vale, tenemos a Joe Aesthetic. Como estáis pudiendo ver aquí a continuación. A ver. Está con bastantes ruedas. La abeja. Oh, no. Oh, no, brother. Algo, algo... Algo ha ido mal en ese levantamiento, chavales. A ver qué es lo que nos cuenta Joe Aesthetic. Que este tío, la verdad, se fue unos buenos petardos. Entonces se le respeta. Se ha partido la espalda. Literalmente. Lo que acabáis de ver es que ha intentado levantarla y se ha craqueado las tres placas fuera. Aquí tenéis el esfuerzo. Uno, dos, tres, cuatro. Son cinco. Uno tímido de diez, seguramente. Noventa kgs. Ciento noventa. Dos diez. Se ha partido. Se ha partido ahí, eh. ¿Por qué? Me he perdido mi espalda. ¡Holy fuck! Pero tu hernia no fue en Cracker Pop, ¿verdad? ¿Qué? La cirugía. No, pero mi espalda se sentía... Puede ser solo un desastre. ¿Le ha dicho que probablemente se le pase en un día? O sea, el tío está ahí muy preocupado. Le dice, Larry, ¿qué crees que podría ser esto? No mucho, yo creo que mañana estás bien, tío. ¿No? Ha sido así, ¿no? A ver. Y el otro le dice, puede que te hayas destruido, ¿no? Un poquito la espalda y recuperación en tres años. ¡Está tocado! Sí, sí, le ha dado, le ha dado. Eh, ciento, ciento diez por lado, dos veinte, dos cuarenta. Dos cuarenta, es verdad. Sí, sí, tú vas, sí, sí, tú vas, se soluciona seguro, vamos. Dándote casi cuatro puñetazos en la espalda, joder, mancho. El remedio de toda la vida. Está preocupado de cojones, ¿eh? Este tío va chepado como camello ya a partir de ahí. Ya toda la vida chepado como camello. Yo a este tío. Vale, este levantamiento, ¿vale? No lo he visto. Este no lo he visto. Sé cuál es, pero no me metí al vídeo, ¿vale? Porque me lo dejé para verlo con vosotros y finalmente jamás lo vi. Entonces, este es el que se lesionó, ¿no? El pectoral. Otra vez. Joder. Este tío, la verdad, que no sé, macho. Coge y vuelve a entrenar con Larry Ruedas. Y se mete una sentadilla frontal con cuatro platos. Joder, es que, tío, esta acción tiene que tener este tío aquí ahora mismo. De verdad, tío. Vamos a ver cómo la baja lentamente. Baja, 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 baja. De momento parece que todo bien. Y... Uf. Uf, ahí ya le vemos de lado, ¿eh? Le vemos de lado. Un poquito. Es que, claro, se le va de aquí. ¡Larry Ruedes de reojo! ¡Larry Ruedes de reojo al espejo! Diciendo... No me jodas tú. Y bueno, así le vas a ayudar mucho, Larry. Con la separación que tienes, bro. Vale, se le va del lado derecho. De lo que viene siendo probablemente desde la lesión, ¿no? Habrá notado ahí algo raro. Y ya simplemente por miedo ha cogido y la ha soltado. La cara de Larry Will, chicos. O sea, de... Cuidado. Esa cara dice mucho, ¿eh? Esa cara dice mucho. Hombre, esa cara es que es la expresión pura de otra vez no. O sea, de cuidado, amigo. Y aquí ya está. Es que realmente cuando se hacen este tipo de vídeos hay que fijarse mucho en las caras, cómo evolucionan, ¿no? La primera cara es de adiós. En plan del impacto de la barra, de ver qué es lo que ha sucedido. Y esta ya es tras la paja, ¿no? Ya viendo que no, calmado ya. La ha soltado bien. Y todo el gimnasio mirando, claro. Aquí tenemos la primera de ellas. Ya, y ahí coges y ¿qué haces? Te vas para casa, ¿no? Me ha preguntado, no te has hecho nada, ¿no? No se ha desgarrado nada y tal. Te ha dicho, no. Larry por dentro. Cago en la, hostia. Joder, la gran. Se ha librado. No conseguimos el objetivo. Uf, 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 uf. What's going on? What's going on right here? Esta no la he visto. No puede ser, tío. Cago en la, hostia. No me he preparado para esto, ¿eh? ¿Qué va a pasar aquí? Mucha atención, ladies and gentlemen. Joder, pero tío, si va como una tortugada, tío. Hace un squirt el tío, boca arriba. No me jodas. Lleva toda la equipación, ¿no? Este tío va tenso aquí entre unas y otras. Come on. Betsy. Betsy. Oye, que va muy hermoso. ¿Cuánto lleva? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O lo que sé. Prácticamente lleva con lo mismo que yo y Aesthetics se ha roto la espalda. Es que claro, hay gente que ya habrá visto esto solo clase y estará viendo a ver cómo, 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 cómo. Lo cogen a tiempo. ¿Eso es el tío que estaba muerto? ¿Qué? Si estaba muerto ya. ¡Mírale! Y se levanta ahí. Bueno, pues me voy a quitar las muñequeras. ¿Qué? Pero tío, ¿qué pasa con la gente que levanta así muy puto, tronco? Que se levanta como si nada. Cabrón, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo ahí en el bench press, tronco, mirando al cielo y diciendo, gracias, Jesucristo. Este tío se ha levantado y vamos, parece que... Mira, mira la cara. Voy a quitarme esto. Fantanito fallado, joder, qué putada, tío. Cabrón, te acaban de salvar la puta vida, literalmente. Mira, lo pone aquí, incluso hasta YouTube te lo ha traducido bien, amigo. Si YouTube te lo traduce bien... Buah, eso hay que verlo bien, ¿eh? No me lo creo. Vale, ahí va bajando la barra, va bajando la barra. De momento, en lo que viene siendo la ejecución, yo creo que va bastante bien porque va como bastante controlada. Pero yo creo que todo este kit que tiene aquí montado para que cuando toque explote como de... ¿No? Como utilizar todo este kit para esa... Creo que le ha jugado una mala pasada. ¿Vale? ¿Rebota? Tampoco mucho, ¿eh? Y claro, el levantamiento este ya es a full hacia, hacia, hacia afuera. ¿Cómo veis esto, eh, chavales? La ejecución, la ejecución, por así decirlo, es correcta realmente, ¿no? Porque baja un poquito tirando hacia el pectoral y luego sube como... Porque yo he visto que es así realmente el tirón. O sea, tirarlo un poco más como hacia tu cabeza. O sea, uno es perpendicular al todo como lo veis. Porque, claro, he visto que hay técnicas que son así. Pero luego, claro, luego ves a otros que hacen aquí un arco lumbar de la hostia y parece que están haciendo inferior, prácticamente. Vamos a ver también Larry Wills, ¿eh? Porque la cara de Larry Wills no sé si terminará saliendo, pero debe de ser. Es que... Es que se ha quedado vendido, tío. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? No te da tiempo ni a rezar ni nada. ¿Vale? Claro, apoya. Creo que choca. Choca en las dos. Choca en las dos. Eso hace que al final la barra algo frene, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo que te caiga de golpe, que ya toque. En cuanto toca ya es como... Pero no sé si le da, ¿eh? Yo creo que no pilla cuello. Yo creo que se le queda como, ¿sabéis? Un poquito por el superior. No pilla cuello. Si no es F. Porque no me creo que le hayan gusto cogido. Porque aquí se ve que cae, tío. Se ve que golpea. Y Larry, como siempre, llega tarde. Qué casualidad. Larry. Creo que no se le va el cuello, ¿eh? Si no está F. No puede ser, tío. La cara del de verde. Qué felicidad de ver que se mueve, tío. O sea, está... De verdad, está feliz. Pero está como si fuese su cumple, ¿sabes? Y tuviese regalitos. Larry Wilson, en cambio, no. Larry Wilson, en cambio, la cara es... Misión fallida. No, no, es broma. ¿Te lo imaginas? Ya estamos ahí hablando de Larry Wilson decepcionado. En plan, mierda. Este se ha librado. Realmente ser Larry Wilson tiene que ser a veces complicado. Porque, claro, entrenas con gente que la mayoría de veces se calienta. Se calienta porque están entrenando con Larry Wilson. Y ven, hay que estar a la altura. Y este tipo de cosas suceden. Entonces, Larry Wilson, claro, hostias, yo no sé si podría realmente ir a entrenar sabiendo que lo mismo cae uno hoy, ¿sabes? La cosa es, ¿vale? La felicidad del pavo este, siendo que la salva la vida. Larry Wilson, al principio preocupado, luego sonríe. Y finalmente tenemos a este tío que, la verdad, aprecia su vida más bien muy poco. Se ha levantado como si hubiese sacado la repetición. Se vio, la verdad, muy tranquilo. Así que ahí lo tenéis. Vamos al siguiente levantamiento, chavales. Este, la verdad, que 10 de 10. No puedo decir otra cosa. O sea, ha sido, me ha transmitido muchas sensaciones en solamente unos instantes. Le dice uno, literalmente te ha salvado la vida. Y dice Larry, no, 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 no. Trabajo en equipo. Oye, joder, está pesado, chaval. Prontito. Ah, no sabía que estaba este chaval aquí. Joder, es que este chavalito joven está flipado. Está loco, tío. De verdad, no entreno en mi puta vida con Larry Will. Lo siento mucho, tío. O sea, a mí que me haga este gesto. Y la risa malvada de diablo, no. No puedo pasar por ello. No, es que realmente la suerte que tiene este tío es como Nick Whopper, que tiene poco cuello. O sea, o la gente así que está como muy... Hay gente que va como muy así, ¿no? Como... Entonces, como tiene muy poquito cuello, pues es complicado pillarle la nuez. La barra ahí, claro, ha dicho. Cabrón, no le he podido pillar bien. Y se le habrá quedado, como os digo, un poco por el superior. Estoy casi conveniente. Vale, este ya le vimos. Este ya le vimos. Vamos a recordarlo. ¿Cuál será? Ah, pero el último, claro, el último ya sabemos cuál es. Pero el último no voy a ponerlo. Lo siento mucho, tío. Eso ya todo el mundo lo ha visto. Vale, está haciendo las repeticiones y se les suelta. Y le cae de golpe. De nada que es alucinante, tío. Con cuatro ruedas por lado y... Pero quiero decir una cosa. Vale, como veis, toquecito. Aquí ya lo analizamos. Y esto es el causante de que se le vaya la barra. Vale, no hay otra. Vale, se le cae. Le golpea bien duro. Lo podéis estar viendo en la cara del pavo, que, hombre, no está en su mejor momento. Larry Wills ahí ya... Se la ha dejado un poquito en el pecho para asegurar. Y ya luego se la ha quitado. Y como veis, pues está totalmente sano. Totalmente bien. Aquí todo el mundo sale sale. Vale, esto quede claro. Todo el mundo sale por su propio pie. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo dijisteis muchos cuando lo subís. Esto es lo típico. Te pega en el pecho la barra. A priori no sientes nada. Te ves de lujo. Pero luego... Compañero, luego es cuando realmente vas a ver la hostia que te ha pegado la barra. Cuando llegue, estés en frío. La adrenalina que se le habrá puesto a este tío no siente ni padece. Pero en el momento en que llegue a casa, se vaya a incorporar. De haber estado tres horitas en el sofá, así, diciendo, madre mía, la que casi me cae. Y cuando se incorpore ya va a decir, hostias, el pecho tú. Ya te digo, vamos, estoy casi seguro. Este tío es imposible que al día siguiente se haya levantado y esté como una rosa. Que sea un moratón, tío. Tampoco te pido mucho. A mí me ha pasado alguna que otra vez, eh. Esto es cierto. No lo hemos analizado, este tipo de situaciones, que también es importante, ya que estamos viendo fails también avisar a la gente. Tened cuidado también a la hora de dejar la barra, porque muchas veces sí que es cierto de que tratas de dejarla. Y a mí me ha pasado, no solamente de que haya toquecito y se desestabilice, sino de que crees que la vas a dejar y no la dejas. Que esa también es muy dura y esa se te va la barra, por suerte. Bueno, por suerte. En mi caso, no tiro mucho peso, por lo tanto no pasa nada. Si fallo, pues la mayoría de veces no pasa nada. Pero si llevas mucho peso, haces la de intentar dejarlo y tal. Así que, gente que haga pres de banca, aseguraos de dejarla bien, que no haya toquecito de barra y, sobre todo, a la hora de dejarla ya apoyada aquí, primero que toque, que notéis que toque aquí y ya, pum, para abajo. Aseguramos, ¿vale, equipo? Aseguramos, ¿vale? No porque lo hayas levantado está todo hecho, ¿vale? Puede haber todavía algo que haga que se tuerces el levantamiento, así que aseguramos, ¿vale? Exacto, exacto. Vale, la última de todas, es que no la voy a poner, tío, de verdad. Es que no quiero verla, bro. Es que no quiero verla, tío. No va a venir. ¿Qué va a ser el título? Ya habéis visto la reacción que iba a poner al principio del vídeo. Que la han quitado, porque no sabía que la habían quitado. Le he echado un par, pero es que no quiero verla, tío. Es que ya la he visto y no me... No, pero es que ¿sabéis qué pasa? Es que creo que es demasiado agresiva, es contenido sensible para YouTube. Entonces, esto realmente, o sea, todo lo que hemos visto, todo el mundo sale por su propio pie y son fails. ¿Qué es eso? Que al final se ve claramente que no sucede nada, pero en este es contenido sensible 100% y es imposible coger. Y aparte también para Twitch, pues tampoco considero ponerlo, ¿vale? Pero más que nada por eso. Pero no lo veo. Así que nada, chavales. Pues de momento, esta es la recuperación que ha hecho Larry Wills. Que conozcamos. Yo, la verdad, creo que no... O sea, creo que será reciente. No sabemos si hay alguna más por ahí. Si alguien conoce de alguna más, se puede incluso poner. Pero creo que esto es lo que... Estas son las lesiones que Larry Wills ha sido partícipe. No de hacerlas, sino de que está ahí. De su presencia. La presencia de Larry Wills, ¿eh, chicos? Estás entrenando y la notas. Es como un espectro de estos, ¿no? Notas ahí un poquito a Larry Wills. Con la guadaña. Tímido. Caminando en círculos. Tú ahí con tu ejercicio diciendo, no me la contes, Larry. Esta sí que no. Así que mucho ojito. Mucho ojito por dónde vais, cómo hacéis los ejercicios. Que tenéis a guadañas, Larry Ruedas, por ahí dando vueltas.